Hola que tal de nuevo amigo de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con un nuevo vídeo en el que en esta ocasión, todo el mundo que seáis seguidores del canal de vídeo de Android 6 sabréis que a mi me encantan los juegos casuales y en esto de los juegos casuales, uno de los mejores desarrolladores de juegos es sin duda Ketchup así que hoy os traigo dos nuevos juegos casuales, esos juegos ideales para jugar un ratito en cualquier sitio los cuales les voy a presentar hoy dos juegos que no os vais a poder perder así que dentro vídeo bien, todos los juegos de Ketchup, que son juegos considerados juegos casuales son juegos muy sencillos de jugar del estilo Tap to Play, los podéis encontrar en el Play Store de Google en este caso os voy a recomendar un juego nuevo, muy sencillo de jugar, apto para todas las edades el cual se llama Splash, es un juego que simplemente hay que dar Tap to Play como tantos juegos de Ketchup y en el cual vamos a tener que ir pintando la pantalla de nuestro Android sin que la pintemos de negro tener cuidado, ya que como siempre os digo, cuenta con la opción de compras integradas en la aplicación así que tened vuestro Android protegido, sobre todo con contraseña si se lo vais a dejar algún pequeño bien, el juego pesa apenas 24 megas, 25 con 12 está en la media de lo que nos suele ofrecer Ketchup y bueno, simplemente al instalarlo lo vamos a abrir y vais a ver que sencillo es jugar a este divertido juego casual para jugar un ratito si jugamos demasiado rato al final acaba agobiando un poquito y bien, simplemente vamos a tener que hacer Tap to Play para ir guiando esta bolita y que justo caiga en el siguiente bloque el cual nos va a esparramar la pintura por toda la pantalla de nuestro Android bien, vamos a darle para que lo veáis tenemos que darle justo para que caiga encima del bloque ¿veis? si haya caído fuera, eliminado mi récord son 20, vamos a darle otra vez como veis es muy fácil de jugar incluso un niño pequeño va a poder jugar a estos juegos de Ketchup sin ningún problema hay que coger justo para que la bola caiga en su sitio y no caiga fuera si no, se nos elimina y bueno, acaba de hacer el récord 24 ya veis que el sistema es muy fácil y aunque parezca una tontería estos juegos acaban enganchando y se me ha ido vamos otra vez récord total ¿veis? esto es un anuncio integrado nada más tenemos que darle aquí a la X y podemos seguir disfrutando de la partida yo de momento he hecho 29 y bueno, si quiero compartirlo con algún amigo para picarlo a ver si puede superar mi récord simplemente tenemos que darle aquí a la camarita se hace la captura y dando la opción Shade pues lo podemos compartir a través de Whatsapp, Skype, Telegram cualquier aplicación que tengamos lo dicho vamos a ir consiguiendo puntos y podemos ver vídeo para conseguir más monedas aquí tenemos el total de monedas y después podremos conseguir diferentes cosas bien, el siguiente juego casual que os quiero recomendar siempre de los desarrolladores Ketchup que son los mejores desarrolladores para esta clase de juegos tap to play se llama Stack Stack igualmente tiene compras integradas como todos los juegos de Ketchup así que cuidadito si se lo vamos a dejar a un crío no me canso de repetir esto siempre tenéis la opción de compras protegidas por contraseña bien, el juego estará más o menos en los 25 megas como os digo 24,72 que es lo que suelen pesar los juegos estos casuales de Ketchup y bueno es un juego que nada más lo abramos lo instalamos lo abrimos nos sale el logo de Ketchup y vais a ver como es el juego este que vemos en las maquinitas de los centros comerciales este que podemos conseguir una Play 4 haciendo montoncitos que van subiendo hasta llegar a la línea de arriba pues este es sin fin y tenemos que intentar hacer la torre de bloques lo más alto posible simplemente damos tap to play y tenemos que parar el bloque justo cuando creamos que está perfectamente encima si nos salimos un poco de la figura veis, si se está encima pues se va a ir eliminando el citado bloque y cada vez va a ser más difícil vaya tela vamos como veis cada vez es más difícil he hecho 31 nuevo récord podemos volver a jugar podemos tomar nuestro tiempo ahí ya se me ha ido uno otro otro vamos para allá y Vaya tela, la que acabo de liar ahí Bueno, pues nuevo récord Así es, tratando de superar Tu propio récord Y bueno, lo mismo que antes Podemos darle a compartir Para compartir nuestro máximo récord Con cualquiera de nuestros amigos Lo dicho, son juegos muy chocas Muy sencillos de jugar Ideales para cuando tenemos unos minutitos Pues echar una partidita rápida Y ver si podemos superar nuestro récord ¡Gracias!